Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Demon's Soul, yo soy Zagato San chicos y como nos tienen acostumbrados estos desarrolladores, es viernes, nos levantamos y tenemos actualización. Vamos a ver que hay de nuevo chicos, así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox. Y aquí tenemos la actualización 3.3 chicos, han agregado la clase Eternal en los pets, también nos dicen que han optimizado la red, el tráfico de la red y también han hecho algunas otras mejoras chicos. Sinceramente, déjenme cerrarle aquí, vamos a reclamar esto rápidamente de aquí, sinceramente últimamente ya no he jugado el juego y es que se está volviendo algo monótono. Quiero hablar de eso también chicos, de cuál es mi teoría de lo que está pasando con el juego, porque las actualizaciones si se fijan tienen una peculiaridad, vamos a estar hablando de ello. Pero antes de eso vamos a estar viendo lo del pet, listo ya tenemos estas misiones de acá y ahora si nos vamos aquí en la tienda de los pets chicos. Le damos clic aquí y nos dicen que hay una nueva clase, aquí está chicos, es un snake, es una serpiente blanca. La verdad es que se ve muy bonita, es clase eterna, 8000 de ataque chicos, 8000 de ataque, lo que nos estaba dando antes la mítica eran 6000, pero la podíamos evolucionar 8000. Aquí la duda es cuánto dinero va a estar costando y saben qué, haciendo cuentas así rápidamente para poder conseguir, por ejemplo, déjenme mostrarles, para poder conseguir, aquí en la parte de los pets, para poder conseguir esta. Esta, no es cierto, el gatito lo tengo a nivel 2, que me da 8000 de ataque, aquí lo tenemos, 8000 de ataque, gasté 100 millones de cada gatito, necesito 4, son 400 millones, más las almas que necesito para hacer las fusiones. Alrededor de 500 millones gasté chicos, para tener este pet en 8000 de ataque. Así que, siguiendo la misma lógica, desde mi punto de vista, esta nueva clase, esta nueva mascota, que está muy bonita, sinceramente, eso nunca nos va a decepcionar de los chicos de Demon's Soul, debe de valer alrededor de 500 millones también chicos, que viene siendo más o menos lo que nos costaría subir alguna de las otras mascotas míticas a 8000 de daño. 500 millones chicos, sinceramente, ¿valdrá la pena de gastar 500 millones? Desde mi punto de vista, si no tienes una pet mítica, pudiera ser que sí, porque es lo que te cuesta fusionar varias pets para llegar a 8000, pero si no, sinceramente no, no podemos comprarla tristemente, aparte no tengo las almas, tengo 171 millones y faltan 10 horas para poderlo hacer chicos. Ahora, otra cosa que necesitamos estar viendo es, ¿qué está pasando con Duma y con Akasa? ¿Será acaso que nos estén dando más almas? Porque precisamente en eso quiero hablarle con todos ustedes chicos, ahí ya está lo del tren, y aquí tenemos los demás enemigos. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque no sé si se han dado cuenta que desde que salió el juego en febrero, el juego realmente no ha cambiado nada, o sea, sigue siendo exactamente lo mismo, la misma dinámica, los mismos voces, han metido algunos que otros personajes, de hecho, vamos a ver si hay más personajes que no creo, sinceramente no. No, no, no tenemos más personajes, pero en términos generales el juego sigue siendo exactamente el mismo chicos, exactamente el mismo, déjenme cambiar el trajecito, porque vamos a matar a Duma y quiero ver cuánto me va a dar, utilizamos el trajecito número 25 que nos da 20% más de almas. Y una cosa que me he estado percatando es que, bueno, en cuestión gráfica es de los mejores este juego, sinceramente, pero también otro detalle que me parece muy interesante, este juego está utilizando los nombres reales chicos, de los personajes, Akasa es Akasa, Duma es Duma, Tanjiro es Tanjiro, Nezuko es Nezuko, Shinobu es Shinobu, etcétera, etcétera. Lo que hacen otros juegos es precisamente para evitar problemas de derechos de autor, lo que hacen es cambiarle el nombre, aunque el personaje lo reconocemos y sabemos que es Akasa, sabemos que es Duma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso no, yo siento, yo estoy pensando que en realidad tiene los derechos nada más de este cachito, no sé si vayan a comprar más derechos chicos, no lo sé, porque pudiera ser ese detalle. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo chicos? ¿Por qué ahorita no he entrado? Vamos a ver cuánto tiene de vida Duma. No he entrado chicos, porque sencillamente con cada actualización le están subiendo la vida a Duma y Akasa. En este caso tiene Duma 3 millones, ¿cuánto me estaba dando? Me estaba dando casi 200, ¿no? Con este trajecito de almas, 230 mil. Desde mi punto de vista, cada vez que pasa una actualización le están subiendo el daño a Duma, y sinceramente, el daño Duma, la vida Duma y la vida Akasa, y en general a todos los personajes, pero desde mi punto de vista es mucho más sencillo esperarnos un poco de tiempo, o sea, es que ese es mi punto de vista, y no conseguir las cosas justo cuando salen hablando de los pets y también hablando de las skins, porque son muy caros. En cambio, si esperamos a que salgan algunas actualizaciones chicos, automáticamente vamos a conseguir más almas, más rápido y va a ser más sencillo. Esa es la estrategia que yo voy a estar siguiendo de aquí en adelante chicos, por eso no me van a estar viendo tanto tiempo directamente en el juego, hasta que ya haya algo que valga muchísimo la pena, entonces si me iría de full, como por ejemplo lo que pasó con las respiraciones, ¿no? Pero en cuestión de skins y en cuestión de los pets, ya no voy a estar comprando los que apenas salgan, sinceramente, ¿por qué? Porque sale más tardado conseguir las almas. Otra cosa que siento que puede cambiar muchísimo ahora con esto, es precisamente que ya tenemos una nueva clase, la clase Eterna, que imagínense que en las skins chicos, el día de mañana también nos agreguen la clase Eterna, tenemos aquí esta, por ejemplo, que es, esta es Mítica, y esta de aquí también es Mítica, o sea, que agreguen otra clase en las skins, va a estar bastante interesante chicos, imagínense que el día de mañana, por ejemplo, esta me está incrementando las habilidades en un 10% el daño y me da movilidad en un 80%, esta otra que tengo aquí es habilidad de 120%, más de daño y movilidad 100%, imagínense que agregaran ahora clase Eterna a las skins, que no dudo que pase chicos, o sea, no va a tardar en pasar, entonces tenemos que estar juntando almas para conseguir esas, pero como les estaba comentando, la estrategia que yo voy a estar siguiendo de aquí en adelante chicos, es precisamente irme un paso atrás, irme un paso atrás, ahorita Duma nos está dando 230 mil almas con el trajecito que nos da 20% más, entonces es más rápido conseguir almas, es más rápido conseguirlo, supongamos que en unas 3 o 4 actualizaciones, Duma ya nos dé medio millón, un ejemplo, pues va a ser muy fácil conseguir los 500 millones que nos está pidiendo, supongamos que fuera así, el Snake, y 2 o 3 actualizaciones más, tampoco es mucho tiempo chicos, sinceramente, así que yo es así como estoy viendo las cosas, vale muchísimo más la pena esperarnos, va a haber cosas como las respiraciones chicos, insisto, que si va a ser interesante que las podamos estar consiguiendo de manera inmediata, pero otras cosas como las skins y los nuevos pets, que ya es mucho, mucho tiempo invertido en conseguir almas, sinceramente, prefiero irme un pasito atrás, vamos a ver cuánto nos da casa de almas, ya le queda poquito, me gusta esta opción ahora que pones el menú y se regresa a la acción, veamos, y 156 mil, no está mal, fíjense, no está mal, 156 mil que nos da casa, 230 mil que nos da Duma, supongamos que nos saliera 1 y 1, combinado, estamos hablando de 400 mil, en qué podría ser, 400 mil almas, bueno, al nivel que yo tengo, los derrotos rápido, supongamos que en un minuto, no está mal chicos, sinceramente, no está mal, y también hay que ver, por ejemplo, también los voces, cuánto nos están dando ahorita, y también los enemigos que tenemos en el tren, bueno chicos, este es un video corto, sinceramente, no hay mucho que mostrar, pero sí, tenemos estas ventajas, y hay que aprovecharlas, bueno chicos, yo soy SakatoSan, espero que les haya gustado este video, si fue así, te invito a que me regales tu suscripción, y también a que me dejes tu like, y también te invito a que veas esta lista de reproducción, donde tengo más videos sobre Demon's Soul, nos vemos en el siguiente video chicos, hasta luego, chao.